Si Clara ahora viene con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil José preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena el río, suena el río Cantamos porque el suelo tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Si fuimos lejos como el horizonte Si allí quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos vivientes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga cenizar Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Cantamos porque el niño y 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 cuando 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 el niño Gracias Sabrina e Ignacio